Fíjese que esta justamente está cambiando en nuestra forma de relacionarnos con todos. Actualmente lo que es el teléfono celular, especialmente los smartphones, se han transformado en un objeto del cual no nos podemos desprender con facilidad. Eso es la nomofobia, es decir, el temor a estar desconectados o a estar lejos de nuestro teléfono. Al respecto, un estudio de Adimark en conjunto con la empresa Entel dio a conocer cifras preocupantes de la dependencia que tenemos los chilenos frente a estos aparatos. De los encuestados, el 64% afirmó que el teléfono celular es más importante que su computador o televisor. 9 de cada 10 chilenos lo revisa antes de dormir y un 60% aseguró que se devolvería a buscarlo si es que se le queda en la casa. El bien pardo en la nota al respecto de Portavoz Noticias. Pasamos muchas horas mirando la pantalla de nuestro celular, ya sea para contestar mensajes, revisar llamadas perdidas, ver fotografías o incluso jugar. Pero hay un factor importante que hace la diferencia en esta conducta y ese es Internet. considerando que en Chile hay más de 23 millones de teléfonos celulares, casi dos aparatos por persona. La conectividad o hiperconectividad ha cambiado la manera que tenemos de relacionarnos. La mayor parte del día estamos enviando o recibiendo mensajes de WhatsApp, revisando correos. Y los más jóvenes viendo videos o averiguando qué hay de nuevo en Facebook. Sí, las relaciones interpersonales afectan mucho lo que es el teléfono, los medios para comunicarse son muy malos a la hora de querer compartir. De repente hay situaciones de que están un grupo de amigos juntos, carreteándose podría decir, y están todos con su teléfono, en ese ámbito sí afecta demasiado. En Tel junto con Adimark realizaron un estudio para entender esta adicción al celular, también conocida como nomofobia. Es decir, no poder estar sin el celular. A muchos nos ha pasado que de repente salimos de la casa y que necesitamos estar conectados y no estamos con el celular y tenemos que volver a buscarlo. Si hablamos de cifras, hay datos preocupantes, como por ejemplo, el 64% de los encuestados afirmó que el smartphone es más importante que su computador y televisor. El 76% de quienes priorizan esta dependencia son mujeres y el 60% de los encuestados se devolvería a buscarlo si es que se le quedó en la casa. Tal vez el hombre tienda a tener un poco, es más, como vamos haciendo una cosa de a uno y la mujer tiene esta necesidad un poco de estar haciendo todas las cosas al mismo tiempo. Pero hay más datos y un poco más curiosos, incluso al extremo de ir al baño siempre con el teléfono celular. De hecho, según esta medición, el 69% de los encuestados lo hace, el 42% lo usa mientras come, el 39% se conecta durante una misa o funeral y el 22% lo utiliza en una consulta médica. Para no dañar las relaciones interpersonales, este estudio puso énfasis en la importancia de conectarse, pero con responsabilidad, entendiendo que hay momentos para estar desconectados, ya sea en el trabajo o en el ámbito personal. La verdad, para nosotros es muy importante que la experiencia con la tecnología sea responsable. Entonces, hay momentos en que en el fondo uno necesita estar on, que en el fondo debe estar conectado con todas estas cosas, con todos estos dispositivos. Y también hay un momento en que también es bueno estar off. Datos que reflejan una realidad de nuestra sociedad, una tendencia que ha ido en aumento a nivel global. La idea es, en lo posible, priorizar los momentos para saber dónde y cuándo conectarnos. La idea es, en lo posible, priorizar los momentos para saber dónde y cuándo conectarnos.